Vamos a encontrarnos con el documental de la orquesta cuando sale el sol y bueno, es encontrar en ese video un poco de lo que es nuestro corazón. Lo que pasa en las vidas, las historias de vidas que se entrecruzan en la orquesta, ya sea de los profesores, de los alumnos, de los chicos que van, con la música, ese medio que nos traspasa de un lado para el otro y no solo pasa por la disciplina, por el estudio, por el instrumento, sino también por las fibras íntimas de cada uno y lo hacen percibir a la orquesta de cierto modo, pero es un vínculo que además nos une y nos constituye y es ver a la orquesta en el vínculo del amor. ¿Dónde se va a proyectar el documental? ¿A qué hora? Se proyecta en el Teatro Verde a las 19 horas y bueno, se pueden adquirir las entradas ese mismo día ahí en el teatro. ¿Entradas accesibles? Son entradas accesibles, lo que queremos contar a la gente, digamos que todo lo que se recaude justamente va a ser para darle el impulso al año, que lleva muchos insumos, muchos, si podemos comprar instrumentos vamos a comprar, a triles, bueno, todo lo que alcance, todo lo que aportan con la entrada va a tener una inversión segura en lo que es la orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!